Hola, ¿qué tal? Soy Cándido Geblanco de MQE de Más Que Eléctricos. Hoy tenemos el Renault Zoe de 110 caballos. La intro y comenzamos. La intro y comenzamos. Bueno, aquí en el Renault Zoe nos acercamos, tenemos la llave en el bolsillo, nos acercamos, pulsamos y se nos abre la puerta. Por aquí en la puerta tenemos plástico, pero el coarrugado o arrugado este está poniendo de moda. La verdad es que no transmite mucha sensación de plástico, este tipo de plástico, por aquí también. Por aquí está tapizado, donde apoyamos el brazo, el apoya brazos, está tapizado con tela. Y las costuras, moradito, este moradito, muy bonito. El bloqueo de las ventanas, los elevadores eléctricos, los espejos, la regulación eléctrica de los espejos. Como vemos, tiene plegado eléctrico, los huecos de las puertas. Por este lado empezamos con la apertura del puerto de carga. Vamos a verlo. Aquí tenemos en el símbolo de Renault, tenemos el puerto de carga que ya lo hemos abierto y simplemente levantamos la tapa. Ahí. Y tenemos el tipo 2, el tipo 2 pero con carga trifásica. ¿Veis que tenemos los dos pines de abajo? Tenemos carga trifásica en este coche, 22 kilovatios. Cerramos la tapa y ahí tenemos el Renault Zoe. Vamos a seguir viéndolo por dentro. Bueno, nos habíamos quedado aquí en la apertura de la carga, del puerto de carga. Tenemos la inclinación de las luces, la intensidad y este botón es para quitar el ruido que hacen ahora los vehículos. Los vehículos que es obligatorio para quitar el ruido que hace a menos de 30 km por hora hace un zumbido, una especie de zumbido para los peatones. Pero bueno, me parece un poco ilógico. Pero bueno, ahí está el interruptor para quitarlo. Tenemos un volante, un volante muy sencillo con pocos botones, la verdad. Con el control de velocidad, tenemos el control de velocidad y para manejarnos en los menús. Tenemos por aquí para controlar manos libres o el teléfono. Y por aquí en esta maneta tenemos los controles para movernos. Ahí veis en el menú tenemos para movernos por el menú. En la parte central tenemos la calefacción. Bueno, vamos a empezar por atrás. Tengo aquí mi mochila, mis cosas. Reposado a vasos. Tenemos unas bandejas aquí. Tenemos para seleccionar el control de velocidad, control de velocidad o límite de velocidad. Tenemos para poner la opción eco o poner la opción normal. ¿Veis? Cuando está en verde es eco, cuando está en azul es normal. Lo hacemos desde este botón. La palanga de cambios. Vamos a arrancar el coche aquí. Tenemos el botón de arranque. Ahí lo tenemos. Aquí, si podéis ver, tenemos otro botón. Vamos a acercar la imagen. Este botón nos cambia el cuadro. ¿Veis? Según le apriete yo, nos cambia los colores y la forma de cuando estamos gastando energía o cuando estamos regenerando, nos va cambiando. Por aquí, siguiendo por aquí, por el centro, tenemos un USB y tenemos la llave tipo tarjeta. Tenemos el hueco aquí, pero no hace falta meterla, ¿vale? Simplemente con la que la llevemos en el bolsillo, ¿vale? Tenemos el USB y la entrada auxiliar y una toma de 12 voltios. Tenemos la calefacción, tenemos la calefacción, el aclimatizador automático, ahí lo vemos. Regulamos la temperatura, aquí regulamos el ventilador o lo apagamos. Para apagarlo hay que girar la rueda esta. El sistema multimedia, no me voy a meter mucho, pero aquí tenemos las opciones de consumo. Podemos restablecerlo, podemos guardarlo, podemos ver el flujo de energía, cómo está yendo, si estamos regenerando. En este sistema multimedia tenemos el Android Auto, tenemos que conectar el USB aquí y tenemos Android Auto para tener nuestro móvil en la pantalla. Bueno, aquí tenemos los cuatro intermitentes y las puertas, el bloqueo de puertas. Luego por aquí arriba no tenemos mucho, mucha opción. Tenemos las luces, interruptores para cada lado y el de las puertas. Luego por aquí no tenemos luz, tenemos solo espejo. Y por este lado exactamente igual. No tenemos luz, solo tenemos espejo. Aquí tenemos rotulado el símbolo del Zoe y los asientos de este tipo son todos en tela, todo en tela. Vamos a ver la parte de atrás. En la parte de atrás vamos a abrir el coche que se nos ha cerrado, apretamos y aquí pulsamos. Es un poco, me parece un poco como el Tesla, que tienes que apretar en un... Aquí tenemos la huella, lo veis. Tenemos que apretar y abrir la puerta. Aquí atrás podemos ver mejor los asientos delanteros. Ahí están. Por aquí atrás, en las puertas de atrás tenemos lo mismo. El apoyabrazos no está tapizado, o sea que este aspecto no me gusta. Porque, bueno, atrás apoya menos el brazo. Pero, bueno, no tiene nada blandito, es todo plástico, ¿vale? Aquí los asientos, tenemos asientos Isofix. No sé si se verá por aquí el anclaje. Ahí dentro. Podemos abatir los asientos. Vamos a abatir con un botón que hay aquí, aquí detrás. Bueno, tenemos el botón aquí, pero tenemos que apretar aquel de allí también. Tenemos que apretar los dos. ¿Por qué? Porque se abate de una pieza. Ahí lo tenemos. Se queda bastante alto, porque tenemos las baterías abajo. Se queda alto el... Ahora lo veremos. Y desde aquí podemos ver el maletero. La verdad es que es bastante amplio. Bastante amplio el maletero, pero se abate de una pieza el asiento de atrás. Vamos a ver el maletero. Bueno, aquí en el maletero tenemos el botón para abrir. Como hemos abatido los asientos, ahora los pondré bien. Ahí tenemos, la verdad es que se queda un escalón bastante grande. No se queda ras. Pero tenemos un maletero súper grande para el coche que es. Es un coche con un maletero bastante grande. Tenemos aquí el cable de carga, que es el macho. Tenemos aquí el macho, perdón. Tenemos el macho tipo 2 y la hembra. Ahí está. Macho y la hembra para cargar el Renault Zoe. Solo tenemos este cargador. No tenemos el cargador ocasional de Suco. Bueno, ya hemos abatido el asiento para que lo veáis. Aquí está en su posición. Y para que veáis el maletero es bastante, bastante grande. La verdad es que para el tipo de coche que es, tenemos aquí los agarres para bajar el maletero. Ahí lo tenemos. Bueno, aquí en los pedales, perdonad porque está un poco sucio, lo llevo toda la semana utilizando. Tenemos para abrir el capó delantero. Vamos a verlo. Bueno, aquí tenemos la parte delantera. Tenemos aquí para poder abrirlo y desbloquear la tapa. Muy bien amortiguadores para levantar la tapa del capó. Y bueno, ahí tenemos el motor eléctrico, el inversor, cargador, batería de 12 voltios. Vamos a cerrar. Ahí está. Bueno chicos, espero que os haya gustado el Renault Zoe. Es exactamente igual que la primera versión. Lo único que cambia es el motor de 110 caballos. Tenemos un motor de 110 caballos y la verdad es que se nota muchísimo la potencia. La verdad es que da gusto ahora conducirlo y es muy ágil para el casco urbano sobre todo. Me gusta este coche principalmente para el casco urbano y para trayectos máximo 200 kilómetros máximo. ¿Por qué? Porque no tenemos carga rápida, por un lado tenemos carga rápida, tenemos 22 kilovatios en alterna. Es lo máximo que carga. Entonces, viene muy bien para el casco urbano porque se están instalando, casi todos los puntos de carga se están instalando en el casco urbano. Son de 22 kilovatios y en dos horas tenemos el coche cargado. Entonces, en cualquier sitio, centro comercial, donde vayamos, en dos horas tenemos el coche cargado y podemos hacer muchos kilómetros gratuitamente por este motivo. La verdad es que viene, viene muy bien este coche porque se carga rápido allá donde vayamos, se carga rápido, no tan rápido como una carga rápida, pero como hay muchos puntos de carga de 22 kilovatios, los aprovechamos. No tanto por los cargadores, sino por la cantidad de cargadores que hay, como este modelo carga 22 kilovatios, la verdad es que es genial. El tamaño es comedido, no es muy grande, entonces todo ello favorece a que sea un uso más el día a día. Yo lo veo como para usar el coche principal de casa y usarlo constantemente, no parar de usarlo, usarlo tu mujer, usarlo tú. Si podéis alternados y coger siempre este coche, es genial, porque allá donde vayáis, un centro comercial, estás una hora o un par de horas y cargas el coche completo para 300 kilómetros. O sea, la verdad es que es súper bien, súper bien. En este aspecto yo lo recomiendo en ese campo, ¿no? Si tenemos máximo 200 kilómetros, perfecto. Pero más ya no porque no tenemos carga rápida. Espero que os haya servido de ayuda, suscribiros, darle a like y nada, un saludo y muchas gracias. Chao. Chao.